Y voy a ser como un ladrón Hoy quiero estar solo, no quiero que me veas llorar Mataste la alegría de mi corazón Te traigo en mi pensamiento, pero yo sé que pasará Nada, la vida es eterno, tampoco el dolor Yo sé que alguien me amará, y me dará por completo su calor Alguien me hará olvidar, y guardaré tu recuerdo en un cajón Y voy a ser como un ladrón, para robarle el corazón Voy a ser que me ame, y lo lograré Hoy quiero estar con mi soledad, yo dije amor y tu amistad Hoy quiero estar solo, para poderte olvidar Hoy quiero estar solo, no quiero que me veas llorar Mataste la alegría de mi corazón Te traigo en mi pensamiento, pero no sé que pasará Nada, la vida es eterno, tampoco el dolor Yo sé que alguien me amará, y me dará por completo su calor Alguien me hará olvidar, y guardaré tu recuerdo en un cajón Y voy a ser como un ladrón, para robarle el corazón Voy a ser que me ame, y lo lograré Hoy quiero estar con mi soledad, yo dije amor y tu amistad Hoy quiero estar solo, para poderte olvidar Hoy quiero estar solo, para poderte olvidar Tu y yo, hay otra cosa más Gracias por ver el video